Hola, hola, inversionista, ¿cómo estás? En este video vamos a ver dónde sacar las pólizas. Recuerda que cada vez que tú compras, que tú vendes una acción, en la bolsa de valores se te va a generar un documento, ¿no? Cuando tú compras un, no sé, tu celular, cuando compras algún artefacto, te dieron tu boleta, ¿no? O tu factura. Listo, igual, cuando tú compras una acción, vas a tener un documento. ¿Qué documento? La póliza. ¿Dónde lo vas a encontrar? Mira, estoy en mi cuenta de renta 4. Voy a hacer clic de acá donde están las tres rayitas. Mira, lo estoy haciendo desde mi celular. Ahí está mi nombre. Y acá donde dice consultas, mira, vas a entrar donde dice mis pólizas. Y me va a llevar, pues, a yo registrar. Mira, ahí está. Pongo todas las operaciones. No te compliques con esto, ¿ok? De las operaciones, del custodio, del valor y todo eso. Lo que tú vas a hacer aquí es simplemente cambiar la fecha y poner, ¿ok? Poner desde qué fecha. Por ejemplo, yo quiero desde el primero de enero, ¿ok? Quiero desde el primero de enero y pongo buscar. Y automáticamente me van a aparecer todas las pólizas, es decir, todas las acciones que he comprado en la bolsa de valores. Así de sencillo, así de fácil. Muy bien, espero que este video te haya ayudado, te haya gustado. Recuerda que si todavía no tienes tu cuenta con una asociada gente de bolsa, tengo un video tutorial que te va a ayudar cómo abrir una cuenta paso a paso. Si quieres ese video, ese video tutorial, me lo puedes pedir aquí abajo en la descripción. Está mi número de WhatsApp. Me escribes, Dennis, quiero el video tutorial para abrir mi cuenta con Renta4 y yo te envío el video tutorial, ¿ok? Muchísimas gracias y nos estamos viendo en un nuevo video. Cuidare, chao.